Este reloj me salvó, mandándome directito al doctor. Es el Huawei Watch D2, el único reloj inteligente del mercado con el que podrás monitorear tu corazón las 24 horas. Y de una forma muy, pero muy sencilla. Con este relojito de Huawei se marca un antes y un después en el monitoreo ambulatorio de la salud. No te pierdas los detalles para saber si es el que andas buscando. Y si tienes más de 40, quédate que en algún momento lo vas a necesitar. Y veamos qué han incluido en la cajita. Por supuesto el reloj, porque si no, no estaríamos haciendo el review. La pulsera, que es el baumanómetro, viene con una variante en L y en Large. Y una cinta métrica para que tú verifiques cuál es la que te queda a ti. Manuales de toda la vida que no vas a necesitar leerte. La base de carga, que es común a todos los relojes de la marca y no han incluido más nada. Y vamos al precio, que es lo que siempre tomamos en cuenta a la hora de comprar cualquier gadget. En el caso este, el precio es relativo. Como reloj inteligente diría que es un poco elevado. Sobre todo si tenemos en cuenta el diseño, que no es un diseño tan rompedor o no de los más topes que existen en el mercado. Pero si tomamos en cuenta que trae un baumanómetro integrado, pues la cosa cambia. Este Huawei Watch D2 salió al mercado en $7,499 pesos mexicano. Unos $374 dólares nada más como referencia. Pero ahora ya lo puedes encontrar con un 30% de descuento en $5,249 pesos mexicano. Unos $260 dólares. La verdad que un precio bastante atractivo después de ese descuentazo. Y si algo debes tener con Huawei es paciencia. Porque una vez que lanzan un reloj, al poco tiempo, a las dos semanas, ya tiene un descuentazo. Y no terminas pagando full price como pagué yo por este. Y lo agarras con un 30% de descuento. En diseño sin ser disruptivo parece un reloj normal. Elegante y bien construido como lo suele hacer la marca, que ya es un referente total en el mundo de los relojes inteligentes. Quizás luzca un poco más grueso que un reloj regular, pero solo un poquito. Mide 48 x 38 x 13.3 milímetros. La caja de plástico con aleación metálica de aluminio para hacerla mucho más ligera. Es bastante ligero. Pesa 40 gramos sin la correa. Trae corona y botón de acción totalmente funcionales. Y disponible en dos colores. Plata con negro y dorado con blanco. Trae certificación IP68. Y la correa, que es donde está el truco de este reloj, es donde está integrado el baumanómetro. Y hablaremos más a detalle en un momentito. Está bastante bien diseñada. Es de fluorastómetro. Luce bastante bien con este mecanismo de cierre que le da un toque más prosicabe. En diseño la marca lo ha hecho bastante bien. Este Watch D2 pasa por un reloj inteligente normal. Nadie va a notar que traes un baumanómetro en tu muñeca. Está bastante discreto. Y la verdad que en diseño, señores, la han clavado. ¿A ti qué te parece? Pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas con los bordes bastante equilibrados. Y los fondos de pantalla que han diseñado lo disimulan bastante bien. Rectangular de 480 x 408 píxeles y 347 ppi. No te vas a quejar de esta pantalla. Tiene una excelente representación de colores. Un buen brillo y contraste en condiciones de buena iluminación. Vaya a la altura de cualquier reloj de la marca. Y en la pulsera que es donde pasa toda la magia. Bueno, y los sensores que trae. Pero básicamente esta pulsera es la verdadera innovación de este relojito. La pulsera integra una bolsa mecánica de 26.5 milímetros. Con un perfil, la verdad, que muy discreto. No notaría si no te lo dicen que esto se infla. Como si fuera un baumanómetro de los que ya conoce la mayoría de la gente. Mucho más discreto que la primera versión que sí se notaba como un reloj algo rarito. Trae dos tamaños para que tú decidas cuál te queda mejor. Y una cinta métrica que te va a permitir escoger entre una y otra. La mediana, que es la que viene preinstalada, es de 130 x 160 milímetros. Y la grande es de 130 x 210 milímetros. Que es la que yo tengo puesta ahora. Han hecho un excelente trabajo, señores. Con un perfil muy discreto. Apenas se nota que es un baumanómetro lo que traes en la mano. A ti, ¿qué te parece? En sensores, este relojito trae todos los que tienen la marca. Y todos los mejores que hay en el mercado. Electrocardiograma incluido. Te los pongo aquí un ladito para que vayas enumerando todos los que tienes. Y en donde destaca este reloj. Es en la posibilidad de monitorear la salud de tu corazón. De forma constante 24-7. Podrás monitorear la presión arterial cuando quieras medirla. Colocas el brazo en esta posición. Tu mano derecha sosteniendo la izquierda. Y listo. Empieza la medición y en 30 segundos tendrás los resultados de tu presión arterial. O también puedes seguir un plan que la marca le denomina MAPA. Con el que podrás tomar 20 mediciones diurna y 7 nocturnas. Las tomas se hacen cada 15-30 minutos de forma automática. El relojito este me mandó directo al cardiólogo. Primero lo que hice fue seguir el plan este MAPA. Y todas las veces me daba la presión alta. Luego lo seguí tomando 3 veces al día. Para ver si era cuestión de que no lo sabía usar. Y durante 10 días pues me marcó presión alta. Y me mandó directo al cardiólogo para poder tratarme. Anteriormente me era más difícil porque tenía que usar el mamonómetro. Y la mayor parte del tiempo no me lo medía. Y con este reloj es súper sencillo tomarte las mediciones. Y llevar un control estricto de tu presión arterial. Es una de las ventajas y además lo puede usar toda la familia. Con esta monería de reloj podrás hacer un electrocardiograma. Gracias al sensor PPG que integra. Puede detectar fibrilación auricular y latidos prematuros. Así que tendrás todos los datos necesarios para que no pases por alto las alertas que te manda el relojito. Y que te manda tu corazón. La medición del electrocardiograma es sencilla. Debes poner tu brazo encima de una superficie lisa. Colocar el dedo en el botón de acción. Y listo. Ya tienes el electrocardiograma en 30 segundos. Por supuesto que trayendo todos los sensores a la marca. Tiene otras mediciones de salud habituales en los relojes inteligentes de este y de cualquier mano. Sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, nivel de estrés. En fin, tendrás un montón de datos que podrás usar a tu favor para tener un mejor control de los parámetros de tu salud. Es un reloj inteligente normal como todos los que trae la marca. Así que en deporte podrás dar recibimiento a más de 80 tipos diferentes de deporte. Tiene detección automática de 6 actividades. Y también incluye posicionamiento GLONASS para tener una medición precisa de todas las actividades que hagas al aire libre. Y en cuanto a funciones inteligente, podrás usarlo como un reloj de los normales que hay en el mercado. Puedes hacer llamadas Bluetooth por medio de Bluetooth 5.2. Trae bocinas y micrófonos integrados que se oyen bastante bien. Trae NFC que aunque por el momento no se puede hacer pagos en esta parte del mundo. Pues ya llegará un momento en que se puedan hacer. Una función interesante que han incluido es las capturas de pantalla. Para que puedas compartir tus métricas de manera rápida y precisa. Solamente tienes que apretar los dos únicos botones que tiene al mismo tiempo y listo. Se guarda la captura de pantalla en tu galería del teléfono. Una cosa que siempre pregunta es que si puedes controlar la música desde tu reloj. Y sí, tienes un tile con el que podrás controlar la música de manera muy sencilla. En este caso también se puede almacenar música. Yo no he encontrado la forma de hacerlo porque no he visto ningún servicio de streaming que permita almacenarlo. Si sabes alguno me lo dejas en los comentarios y con gusto me he hecho un clavado. Y en batería ya saben que los relojes de Huawei son los reyes del mercado. En el caso de este, con la función de presión arterial activada, la batería te dura entre 6 y 7 días con un uso típico. Esto es considerando 6 mediciones de presión arterial al día y 5 electrocardiogramas. Si usas menos esas funciones, la batería te va a durar mucho más. Entre 10 y 12 días y a veces hasta 14 y 15 días. Si activa la función mapa, es decir, las mediciones de presión arterial a intervalos de 15 minutos, pues la batería te va a durar día y medio aproximadamente. Pero se carga bastante rápido. Así que no vas a tener problema. El monitoreo mapa de la presión arterial no lo tienes que usar todos los días, sino cada cierto tiempo o cada vez que tu doctor te mande. En resumen, señores, que este relojito es una joya tecnológica y un parteaguas en el monitoreo de la salud de forma ambulatoria. Reúne todo lo que necesitas en un reloj inteligente y además un baumanómetro en tu muñeca que puede ser perfecto para que tu corazón lo cuides más de lo que lo cuidó tú eres. Pero bueno, eso es tema de otro video. La verdad es que totalmente recomendable es un gadget que no va a estar de más en tu familia, ya sea para gente de tu edad. Si tienes más de 40, tus papás o gente más chica que sufra de la presión, pues aquí tienes un baumanómetro muy fácil de usar y lo puedes llevar contigo a todas partes. Y como trae certificación IP68, te puedes bañar, nadar y hacer de todo con el puesto. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Ya conocías esta joyita tecnológica de Huawei? Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre esta joyita tecnológica de Huawei. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente hipertenso de tu familia se enteren de este relojito. Y si tienes alguna duda, con gusto te la contesto en la caja de comentarios. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTX MX y nos vemos la próxima semana.